Maestro Benjamín, ¿dónde se queda? No, I love you, babé No, I love you, babé No, I love you, baby But you don't even know what it is Let me tell you, baby I tell you what I mean I will run still to you Somebody just can't bow on to you I don't love you, baby I don't love you, babé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!